Y a propósito de esta algarabía del partido entre Bolivia y Colombia, nosotros vamos a establecer contacto con nuestra periodista Diana Doria Medina, que se encuentra en la terminal de buses de La Paz, porque hay buenas noticias para la gente que va a estar transitando en este horario y que quiere también ver el partido. Oscar, efectivamente, el partido viene a las 4 de la tarde, pero todos saben que vamos a estar en actividades y estar atentos al inicio de esta posible clasificación. Y claro, ¿por qué no? Recibir a Colombia, que ha sido uno de los equipos que ha ganado en toda esta trayectoria para la preselección, para lo que es las eliminatorias. Sin embargo, aquí en nuestras pantallas están viendo, son cuatro de las pantallas que se han habilitado para que la población pueda ver el partido y estarán habilitadas desde las 3 y media de la tarde. Es decir, que si usted está esperando un viaje, o tal vez se encuentra justo aquí trabajando, como todo este sector que trabaja en la terminal, va a poder ver el partido, que sin duda está a las altas expectativas para poder saber cuánto va a ganar Bolivia. Así es, porque yo, como buena boliviana y también confiada en mi equipo, en la verde, yo creo que va a ganar después de toda esta buena racha que hemos tenido ya en estas eliminatorias, en especial con la victoria que hemos tenido con Chile también, que sin duda ha sido muy importante y también ha levantado el ánimo de todas las y las bolivianas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuánto crees que va a ganar hoy Bolivia contra Colombia? Yo no juego, no, el partido no se preocupe, no sabría decirle. Yo creo que empate. Gracias. Es no solo también, Oscar, la gente que tal vez no es tan aficionada, sino también la gente que apoya, porque apoya a estas elecciones, como apoya también a nuestros micro y pequeños empresarios. Todo lo hecho en Bolivia siempre va a tener el respaldo. Y hemos visto que han llegado varias personas. Buenos días, ¿cómo está? Hoy ese partido de Colombia con Bolivia, ¿quién ganará y cuánto? Bueno, esperemos que gane La Verde un 2-1 a favor de nosotros. Un poco, ¿hay optimismo? Hay optimismo. ¿Has llegado hoy de dónde? De Santa Cruz. ¿Ya tienes tu entrada? Sí, ya tengo mi entrada. Muchas gracias. Viene, estás escuchando, ¿cuál es el pálpito de la gente que también está aquí esperando? Y ha llegado también para poder ver a La Verde hacer su juego. ¿Cómo está? Buenos días. Hoy juega Bolivia con Colombia. ¿Cuánto ganará? ¿Cuál es el pálpito para hoy? Bueno, Bolivia gana 1-0. 1-0. 1-0. Aprovechando que estamos en Villangenia también. Claro, obviamente. ¿Has comprado entrada para ir al partido? Bueno, estoy en eso, pero creo que solo para la reventa, ¿no? Veremos si se puede conseguir. Si no, ni más por tele. Bien, gracias. Bien, gracias. Señor, ¿cómo está hoy en día el partido? Hoy Bolivia-Colombia, ¿cuál es el pálpito? 2-0. 2-0. 2-0. Confiados, ¿podemos ganar? Claro, sí. Tenemos el equipo, tenemos la actitud, entonces yo creo que podemos sacar un buen resultado. ¿Qué le decimos a la selección? Tal vez que ahora se está preparando ya también para poder subir al alto y dar este gran encuentro. Bueno, decirles que con fe y, bueno, con la camiseta bien puesta podemos sacar un buen resultado. Bien, este es el pálpito que tiene la población que, como ustedes han escuchado, también están llegando desde diferentes puntos del país. Hemos visto también, antes de ingresar a esta unidad móvil, que estaba llegando gente, por ejemplo, de Colombia, que había hecho la llegada a Santa Cruz, Santa Cruz, Cuchabamba, La Paz, para poder también ser parte de este partido. Y claro, como lo habíamos escuchado ya en notas anteriores, se está realizando el control de la venta de las entradas para evitar que los revendedores incurran en el delito de eje y especulación. Pero también para que no tengan que copiar, replicar estas entradas que sean falsas. Y cuando usted tenga que llegar directamente al estadio de Villa Ingenier no puede ingresar. Tenga mucho cuidado con estas medidas también. Y claro, la policía boliviana que va a hacer el despliegue para poder también resguardar lo que va a hacer este partido. Y nosotros, claro, también estamos con toda la alegría y el positivismo de que pueda ganar la selección. Yo personalmente considero que puede ganar 2-0. Pero creo que mi selección nos ha dado muchas sorpresas. Y bueno, qué mejor que estar alentando y esperando siempre. Bien, Diana, yo estoy anotando ahí su pálpito 2-0. Dice, aquí ya tenemos registrados todos los goles que va a meter Bolivia. Y por supuesto, qué linda iniciativa que desde la terminal de buses se pueda también instalar las pantallas gigantes para que la gente pueda conversar también y pueda disfrutar del partido. Así es. Querida Diana, yo tengo un reclamo. Por favor, la música de Quilombo, George. Tengo un reclamo, Diana. ¿Por qué no estás ni siquiera con la polera verde, ni siquiera con el sombrerito, ni con la chalina, ni la banderita? Ya pues, Diana. ¿Dónde está el patriotismo? ¿Dónde está ahí el amor por nuestra selección? La próxima unidad móvil la queremos ver así, de verde. O que nos lleve, por favor, a donde la Max Paredes, donde venden todo eso. Por favor, ¿le parece? Nosotros nos vamos a preparar, nos vamos a alistar, vamos a tener nuestras cintitas. La camiseta verde que siempre estaba palpitando y más aún, la nueva piel que se ha estrenado también para esta temporada, que ha recibido muchas críticas, pero sin embargo también nos está dando las alegrías. Porque siempre hay que apoyar todo lo nuevo que viene con nuestra selección. Y sí, efectivamente, mucha gente que ha llegado, ustedes van a ver, están identificadas con la verde para sentirse orgullosos de que hoy Bolivia tiene que ganar y se va a llevar esos tres puntos. Muy bien. Muy bien. ¿Te parece si establecemos contacto y te vas hasta la Max Paredes, Diana, si nos mostras, por favor, todo lo que se está viviendo, todo lo que es la indumentaria, poleritas, gorritos, banderitas, todo? ¿Te parece, Diana, una unidad móvil en la Max Paredes? ¿Sabes, señora? Te comento que este tipo de elementos, digamos, para apoyar, los gorritos que conocemos con los colores de la tricolor, se está comercializando en Villain Genio, en todo lo que es el estadio. Como pasa aquí en el estadio de Miraflores, por ejemplo, horas previas, o tal vez en horas de la mañana, ya se establecen los diferentes comerciantes con estas indumentarias para la población. Pero te prometo, Gabriela, que nosotros vamos a buscar dónde se están comercializando, dónde venden también estas poleras originales, porque si usted también quiere, la puede tener y participar, ¿por qué no? No necesariamente tiene que ser la de esta gestión, que es un verde un poco más claro y que tiene otro tipo de diseños, puede ser la clásica. Nos trae orgullos, pero también nos trae una... Muy bien. Muy bien. Ahí está. Bueno, hay una tarea pendiente, entonces, para ver también los precios.